hola amigos hemos continuado de nuevamente por acá con un siguiente vídeo miren el día de hoy pues estamos aquí miren contentos todos y pues de todo el grupo hace ratito se hizo un reto de los hombres y pues los hombres tenían el derecho de escoger una mudada un chaleco perfumes y otros regalitos y había un reproductor entonces teo escogió su reproductor de música para la noche entonces él escogió eso y pues está bien y bueno aquí están aquí están aquí están los regalos miren una mudada un chaleco y un espejo para peinarse y otros accesorios y perfumes entonces están listos chicas están listos quiero ver de la pequeña a la más grande el fuego el fuego está aquí de empujar esta botella hasta allá en la otra esquina y que cuidado cuidado siguiente 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 pero con ese ánimo con ese ánimo con esa actitud que si tiene ganas de jugar tiene ganas pero no le demuestra ahí va ahí va ahí va ahí va pilas 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 siguiente siguiente otra yo creo yo creo ya ganas la risa llego 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 va está bien va dale no le ayudó la experiencia denle una pastilla quien toca va Normita vamos Lidia vamos ay 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 Norma Norma ah pasó 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 quien toca a quien le toca ahorita a quien le toca ahorita asi cierto vaya dele mi amor si usted puede vaya ahí va también ve ahí va ahí va ahí va ahí va bravo Dayana ay 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 no no tiene que quedar en la pura orillita en la pura orilla aquí ve no quedó no quedó casi sí ay muy duro ay ay siguiente 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 que toca la abuelita pasa siguiente siguiente entonces esto se está poniendo bueno amigos de laña Cristi ah si es fácil de laña Cristi apúrense porque aquí está el premio miren aquí está el premio ah muy duro muy duro muy duro Karen le toca a usted dele dele Karen acuérdense que aquí hay premio ay 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 Ahí va Elisa, vamos a ver, vamos a ver Ay 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 Siguiente, siguiente, siguiente Muy duro, muy duro Norma Muy duro Esto es competencia de las mujeres De las mujeres, jefe, de mujeres Muy duro Suave Siguiente Faldas no jefe Ustedes, hijo ¡Ay ay ay! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Otro, de la Doña Christie, ¿Usted puede? ¿Usted puede? ¡Sí, se puede! ¡Sí se puede! ¡Si se puede! ¡Muy duro! Cuidado, lo voy a cobrir en toda la lata Continúa Karen Sí, sí, puede Sí, sí, puede Como quieras Sí, se puede Agárrenlo Siguiente Siguiente, siguiente Full plomo, full al rush Wow Sí, se puede Sí, se puede Cuidado, cuidado Por poquito Como que ya ganó ¿Era Elisa? ¿Usted puede Elisa? Ya le va santeando el tirito Sí, se puede Sí, se puede Yo sé que hay que tener fe ¿Va que tiene Cristi? Usted tiene que ganar Sí, se puede 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 Canta entonces Oh, oh, oh Sí, se puede Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí queda No, se puede 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 Usted sí puede Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Dele, Manu Hay que santear Bien, bien, bien ¿Se lo ganó? Sí, se puede Vas a correr Ahí quedó Oh, oh, oh ¡Otro poquito! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Usted sí puede Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Ánimo, aña Cristi No quería agarrar todavía ¡Ya ganó, aña Cristi! Nos iba a llegar la Navidad y nos vamos a agarrar Lo más rápido, chicas No, no, no No, no, no No No, no Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Siguiente Siguiente, lo más rápido Lo más rápido Déselo, mamá, no sabe Dele, Yasmín Ahí va, ahí va, ahí va 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 Quedó a mitad de la mesa Siguiente, siguiente Que se mueva Era, tenías que pasar Dele, Elisa Muy duro Muy duro, Elisa No digan nada, nosotros toquen Las chicas ahí sufran No Decimos que ahí es el que tantea Dele, Amarrato es mejor Sí, cierto Sí, se puede Ay, 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 se cayó Se cayó Se cayó Che, pero no me la haces porque me la haces iba a caer Y me la haces más agua A ver si atrás quería El que tenía amarrado El que tenía amarrado Es mía Sí, se puede Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Mano, saca su mano Yo, yo Ah, mira, pues Ve para adelante Para allá va Ya, ya, ahí no hay nada que vería Ya perdió No, porque hasta aquí, ve Y ahí regresó No fue nada En vez de seguir para adelante Sí, era para acá Bien locas, ya se volvió loca Sí, se puede La lata, ve Sí, se puede Sí, se puede Dele mano Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Sí, sí, sí Sí, sí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Saca su mano Ay, mira Ya se regresa Ya vieron, se le la llamo Jajajaja Está malito la mesa Está malo la mesa Ve que se regresa Ve que se regresa Ve que se regresa Ve que se regresa Dejemos la lata ¿Qué hace? Ah no, no agárrenme Ah no La mesa está malita Está mal, la mesa está mala Ve que se regresa Por eso nos ganamos Sí Ve que se nos vieron ganas Está malita la mesa Se regresa Llegó apenita y regresó Siguiente, siguiente, siguiente Sí, llegó pero como la mesa no estaba al nivel No estaba al nivel No, resbala Resbala va Es en el corredor pues No, está O allá En el corredor O vas a ver qué dinámica se podría hacer para que ustedes se lleven un premio también pues Un trabalenguas El del bote va También va El que lo pare tres veces No, cinco mejor Tres veces Tres veces El que lo pare tres veces Solo van contando cuánto es De la más pequeña De la más pequeña No, de la más pequeña ¿Cómo iban? Tres, dos, uno Démoslo ¿De tres veces va yo? Siguiente, siguiente Tres veces El que lo pare tres veces Se lo lleva Lo más rápido Lo más rápido Siguiente, siguiente Lo más rápido Lo más rápido Tres veces Tres veces El que lo para tres veces Tres veces Agarra la chula y pásala la mano a la otra Dele mano ¿Qué es lo que te buscaba? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Tres veces? yo digo que es mucho, dos, a la de dos veces, dos veces nada más, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, dejen, las uñas, miren las casonetas. ¿Qué me pasa? Sí, a ver 5 minutos. Ahí, ahí. ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu! Ay, no leí para rango, se cayó. Nunca la 5 mil. ¡Ay, no! ¡Ya, mué! ¡Mamá! ¡Y tuve para acá esa! ¡Chu, chu! ¡Ay, sato! ¡Mamá! ¡No se para! ¡Cuidado ahí, Dayana! ¡Tocas! ¡Ay! ¡Estamos allá con su mano! ¡Mamá! ¿Quién juega el primero? La manuela. ¿La manuela? Ya, ya, la primera. Una más y ganas. Una más y ganas. ¡Déle! ¿Usted puede, Lisa? ¡Au! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Yo no nací para aquí! ¡Yo, chul! ¡Ustedes siempre para ser algo más alto! ¡Yo nací para eso! ¡Yo nací para eso! ¡Yo nací para eso! ¡Oh! ¡Dele, dele! ¡Dele, Karen! ¡Ay, Llamero! ¡Dele, Guillermín! ¡No, la brujería ahí! ¡Ay! ¡Está maldito! ¡Ya vamos a parar! ¡Se agacha! ¡Se agacha! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Vamos a levantarlo! ¡Se agachó! ¡Hasta tu subido! ¡Ah! ¡Sí! ¡Dele, Manuela! ¡Ay, Manuela! ¡Ay, Manuela! ¡Ya poco! ¡Ya poco le falta! ¡Un paso! ¡Uno, uno! ¡Suegra y muera a la vez! ¡Karen! ¡Qué está pasando, Karen! ¡Ay! ¡Ay, Karen! ¡No es una de las balinas! ¡Ay! 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 ¡Ay, Karen! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Patoja! ¡Tenido! ¡A mí me da tu uña buscando! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No es para pegar solo un héroe! ¡Ay, Dios! ¡Use puede, chulo! ¡Ay, Dios! ¡La otra temporada regresa! ¡Manuel, sí! ¡Se puede, Manuela! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dene, Cristi! Esa es mi mamá. Qué brava. Yo espero que no me aceleren ni una pila. Ellos están tan saladas. Chila, no a la mano. Norma, esa es para cabaño y no a tierra. Es para dentro. Vale, bota el agua, jefe. No, pero esa es para reto. No, 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 no. No, 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 no. Yo sé que sí. Fue la chucha. Fue la chucha. Karen, te faltó un poquito, Karen, pero para la próxima. Jasmine, pará. Te faltó otro poco más y la parás. Pues se cayó. ¡Ah! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mano! ¡Una! 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 ¡Y se la lleva! ¡Vaya! ¡Una! ¡Vaya! ¡Se puso buena! ¡Ya se puso ya! ¡Ay Dios! ¡Y que nos diera el palaje! ¡Ah! ¡Se puso buena la casaca! ¡Vaya chicas! ¡Luche! ¡Norma! ¡Tienes la mano! ¡Tienes la mano! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Enchuta la vallana se lo lleva! ¡Se lo llevó! 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 ¡Los espor! ¡Ah! ¡Escogé tu premio! ¡Nueva grande! ¡Escogé tu premio! ¡Escogé tu premio! ¿Cuál? El chaleco. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Ahí está! ¡Escogé tu premio! ¡Escogé tu premio! ¡Escogé tu premio! ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Aplausos! 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 ¡Yo tengo mi reproductor! ¡Ellas! ¿Cómo se llaman? ¡Los dos ganadores! ¿Algo querés decir? No pues muchas gracias ahí al suscriptor por haber enviado todos sus retos y gracias a él me gané un chaleco ¡Y hasta la próxima! ¡Ya volvemos por más premios! ¡Más retos! ¡Adiós!